A mí me tocó el libro de la tercera vía de Anthony Giddens y a partir de la lectura del libro pues planteé mi ensayo analizando precisamente la carrera política de Juan Manuel Santos porque yo antes de leer el libro de Giddens pues yo ya tenía la idea de que le había escuchado a Juan Manuel Santos todo este tema de la tercera vía y pues el texto o bueno el ensayo que yo escribí pues se mueve entre mi lectura del libro y el análisis que hago de Juan Manuel Santos y su versión de la tercera vía a través de su carrera política entonces este libro de Giddens es de 1999 o por lo menos la edición que yo leí es del 99 y pues se mueve en este contexto del fin de la guerra fría de la desintegración de la unión soviética de Estados Unidos como único polo mundial se mueve también como en esta lógica que se impuso en esa época y que hizo muy famoso a Fukuyama el fin de la historia y se mueve también como en la idea o tiene como el intento de proponer una vía intermedia entre el socialismo y el capitalismo y la democracia liberal en ese mismo contexto pues en Colombia se estaba desarrollando bueno, bueno, como que la conexión histórica o como eso se traslada a Colombia es precisamente la desmovilización de un montón de guerrillas de grupos guerrilleros que terminan en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 en el hecho de que las FARC y el ELN fueron los dos únicos grupos guerrilleros que no se desmovilizan y que a partir de ahí entran como en una lógica por lo menos política de, no sé, como acusados desde diferentes, o señalados más bien desde diferentes corrientes como grupos anacrónicos que no tenían nada que hacer en un mundo post-Unión Soviética y en medio de ese contexto pues Juan Manuel Santos ya se destaca como el primer ministro de comercio exterior del país en el gobierno de César Gaviria un gobierno que pues implementa todas estas reformas neoliberales a partir de lo que se llama coloquialmente como la apertura económica yo destaco también en esto como que en esta onda del discurso de la tercera vía que la misma constitución de 1991 pues mucha gente dice que es una constitución esquizofrénica o sea que tiene una cara muy amplia en términos de derechos sociales pero también una cara muy ortodoxa en términos de lo que es el orden económico en ese mismo contexto digamos Anthony Giddens pues es un sociólogo es ante todo un sociólogo que se gana el premio Príncipe de Asturias fue director de la London School of Economics y lo que está haciendo el señor más bien es intentando, bueno, al leer el libro uno tiene como la sensación de que lo que está haciendo es sistematizando el discurso de la tercera vía de Tony Blair y también recoge algo de Bill Clinton que es como la versión estadounidense de lo que propone Blair en Inglaterra esto hay que entenderlo también en que en términos hegemónicos pues Margaret Thatcher como la líder del partido conservadora allá en Inglaterra pues prácticamente copó toda la discusión política durante muchísimo tiempo y es como la líder de la implementación de las reformas neoliberales en Inglaterra en los 80 como lo fue Ronald Reagan en Estados Unidos él lo que hace entonces es como recoger precisamente lo que es la experiencia de Blair y también la propuesta de la tercera vía a partir de destacar ante todo como lo que les estaba diciendo ahorita como una vía intermedia entre lo que había sido la experiencia política de la guerra fría ahora yo sí destaco algo importante y es que finalmente Blair logra el gobierno en Inglaterra acercándose en términos ideológicos y programáticos a lo que ya venía siendo el partido conservador yo he visto a muchos referenciando que la misma Thatcher dice que o había dicho en alguna entrevista que su gran victoria fue el mismísimo Tony Blair yo busqué de hecho esa entrevista de la que todo el mundo habla pero no la encontré lo que sí encontré fue evidencia de que la misma Thatcher defendió a Blair ya siendo primer ministro de Inglaterra y lo defendió de políticos de su propio partido entonces Giddens de hecho pues lo destaca que Tony Blair derrotó al símbolo mismo de la crisis socialdemócrata de los años 80 el conservadurismo thatcherista pero insisto yo sí creo pues a partir de lo que uno conoce y lo que uno ha estudiado de Inglaterra pues que lo que hace Blair es acercarse en términos ideológicos y programáticos a lo que ya venía siendo el partido conservador allá ahora a mí también me parece que pues por lo menos este libro es muy europeocéntrico o pues está hablando es desde Europa es como una propuesta para Europa y Estados Unidos y por lo menos en el libro no hay pistas de lo que estaba pasando en ese mismo periodo histórico en América Latina aparentemente pues Giddens pues compra completamente este discurso del fin de la historia y al final cuando uno revisa lo que está ocurriendo por lo menos en América Latina y como para no extenderme más también estaban ocurriendo situaciones similares en África y Asia es que hay una respuesta prácticamente inmediata a todas estas reformas del Estado neoliberales como lo que estaba ocurriendo acá con la apertura económica entonces cuando uno revisa pues está desde el Caracaso en Venezuela en 1989 el zapatismo en México el foro de Sao Paulo lo que ocurre en Seattle que lo mencionamos en la clase del lunes hay toda una respuesta social y popular a pues este aparente fin de la historia otra cosa que yo creo es que pues Giddens realmente está desconociendo toda esta acción colectiva y todos estos movimientos sociales porque lo único que destaca es como organizaciones institucionalizadas o sea como Amnistía Internacional o Greenpeace que son ya organizaciones que pues están más institucionalizadas y tienen un poco más de reconocimiento por estos gobiernos conservadores pero pues la política no sólo se mueve ahí se está moviendo también en las calles y pues hay una respuesta social y popular a todos estos a todo este discurso y a toda esta implementación de políticas a partir de los 90 en medio de esto pues entonces Juan Manuel Santos de hecho escribió un libro con Tony Blair que es la tercera vía una alternativa para Colombia y lo escribió más o menos también a finales de los 90 y pues pues yo realmente no me alcancé a leer el libro de hecho no lo encontré no lo conseguí pero pues las referencias que hay sobre el libro de Santos es precisamente más o menos un intento de explicar cómo implementar esta propuesta intermedia en Colombia ahora de esto hay que destacar otra cosa y es que Guillén sí habla sí destaca un término y es el pragmatismo ¿cuál es el problema que yo le veo al pragmatismo por lo menos desde la propuesta del autor y es que es un pragmatismo que intenta estar ajeno a las ideologías y eso a mí me parece un poco problemático o sea yo creo que en términos políticos pues decir que no se tiene ideología es de hecho una ideología es una posición ideológica así como un comentario al margen de lo que estábamos hablando ahorita del conocimiento y los técnicos yo creo también y pues no quería interrumpirlo ahorita el profesor cuando estaba hablando de eso que al final no es sólo una clase de conocimiento y que me parece también un poco bueno pues es discutible pensar que los técnicos están separados de la política que son una cosa diferente a la política y de hecho eso es algo que me parece profundamente autoritario ¿sí? a propósito de lo que yo le estaba contando ahorita al profesor de lo del encargo del Cajar pues al final las discusiones con las empresas minero energéticas se convierten en unas discusiones sobre concepción del desarrollo y muchos técnicos entre comillas técnicos acá en Bogotá tienen una sola concepción del desarrollo y entonces la concepción del desarrollo es que hay que explotar los recursos naturales y si no se explotan los recursos naturales pues las comunidades rurales van a mantenerse en la pobreza y en la miseria más o menos ese es el discurso del desarrollo cuando llegan las comunidades indígenas y afro a explicarles que su idea de desarrollo es otra y su cosmovisión es otra pues desechan eso completamente y lo desechan ¿por qué? pues porque ellos fueron los que estudiaron en universidades y ellos fueron los que tienen títulos académicos entonces recogiendo eso el pragmatismo del que habla Giddens y de hecho y es algo de lo que Juan Manuel Santos es un discurso se pues pues saca pecho termina convirtiéndose pues pues en lo que es la misma carrera de Juan Manuel Santos o sea Juan Manuel Santos fue promotor de un golpe de estado de al presidente Ernesto Samper Juan Manuel Santos fue el ministro de Hacienda de Andrés Pastrana Juan Manuel Santos fue el ministro de Defensa de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos fue el presidente de La Paz o sea más allá de cuestiones ideológicas subpartidistas pues el tema era escalar en la estructura de poder Giddens entonces lo dice se había impuesto un ambiente de orfandad ideológica en donde aparentemente había que recoger los pedazos y con ello construir algo nuevo la tercera vía sostiene que lo necesario es reconstruirlo ir más allá de aquellos derechistas que dicen que el gobierno es el enemigo y aquellos izquierdistas que dicen que el gobierno es la solución de hecho me parece que es una lectora un poco simplista del problema ¿si? o sea uno le puede tener un montón de críticas a lo que fue la experiencia de la Unión Soviética pero al final las ideas progresistas alternativas o socialistas o comunistas o como las quieran llamar no se agotan en lo que fue la experiencia de la Unión Soviética Juan Manuel Santos de hecho al final de su gobierno es uno de los que recibe a la reunión de la Internacional Socialista acá y lo hace con la intención de relanzar toda esta propuesta a la tercera vía de hecho por lo menos su segundo gobierno se intenta separar de lo que fue el gobierno de Álvaro Uribe a partir de esa idea de intentar implementar la tercera vía en Colombia lo que fue su libro con Blair a finales de los 90 yo insisto en esto a mí sí me parece que esta asepsia o este rechazo a las ideologías pues es un problema por lo menos un problema en términos políticos que termina convirtiendo a la tercera vía en una propuesta profundamente conservadora porque a lo que se reduce todo esto es a pues cambios cosméticos lo que dentro de la tercera vía se llamarían reformas pero no a un cambio o bueno la pregunta es más bien pues el orden político a quien le está respondiendo si el orden político le está respondiendo a los intereses de las élites o el orden político le está respondiendo a los intereses de las mayorías por eso entonces y por eso yo me autocito acá la tercera vía termina siendo para mí un neoliberalismo heterodoxo o sea hay que cambiar ciertas cosas pero para que todo siga igual y Juan Manuel Santos es un buen ejemplo de esto porque al final ¿qué es lo que ocurre? bueno antes de eso antes de ir hacia allá citando a Guides hay otras varias razones por las que ya no es irreal decir que la guerra a gran escala entre naciones tiene menos probabilidades de ocurrir en el futuro en la era de la información el territorio ya no importa tanto a los estados nación como en el pasado bueno otra cosa que que demuestra como su lectura tan 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 centrada en Europa y en Estados Unidos de su de la de su propuesta de la tercera vía es suponer que a partir de esta globalización propia del mundo de los 90 pues ya van a haber menos conflictos o creer que no es irreal que las guerras se van a terminar si eso era un discurso muy propio de cómo se vendía las reformas neoliberales y la globalización en los 90 como que es que un mundo unido en términos comerciales es un mundo que no se va no va a pues a entrar en guerra o en conflictos como los de la guerra fría y realmente pues si hay una crisis del orden westfaliano pero eso no significa que los conflictos se acabaron a partir del fin de la historia si los conflictos se han mutado y por lo menos del 2001 para acá los conflictos podrían considerarse muchísimo más graves que los que hubo en la guerra fría y esto lo digo porque también porque Guillens digamos al pararse en Europa está como que destacando muchísimo la experiencia de la Unión Europea y el problema con la Unión Europea es que fue una unidad pues que ha sido un proceso que ha dejado como de lado los derechos sociales yo podría decir que ha dejado de lado los derechos sociales por lo menos hasta este año porque cuando la Unión Europea se ha reunido en los últimos meses para intentar ver cómo resuelve la crisis social que ha desatado la pandemia pues entonces ahí ya han estado planteándose desde las instituciones europeas una redistribución de la riqueza y una corresponsabilidad de los diferentes miembros del proceso unitario que va mucho más allá de lo que fue la crisis del 2008 y bueno y yo no voy a culpar a Guides de algo que cuando él escribe el libro no sabía qué iba a pasar pero de todas maneras digamos desde la academia si se pueden suponer ciertas cosas que pueden ocurrir si se implementan ciertas políticas y qué es lo que pasa con la Unión Europea más allá de lo que Guides explica en su libro pues que precisamente como dejó de lado los derechos sociales o sea la democratización más allá de los principios liberales está ocurriendo lo que está ocurriendo hoy en día a partir de la crisis del 2008 y pues la profundización de la desigualdad lo que ha cogido tracción por lo menos bueno no sólo en Europa sino en todo bueno pues en todo el orden occidental son estos discursos nacionalistas de derecha excluyentes que tienen rota la Unión Europea y uno puede hablar de Boris Johnson pasando por todos estos personajes Marile Peni y este señor Orbán y ahorita no me acuerdo el nombre del de Holanda pero realmente lo que está ocurriendo con la Unión Europea vendría a ser como la evidencia de que este orden cosmopolita que defiende Guides no es suficiente no es suficiente porque se limita a los pues a los principios liberales clásicos y eso desconoce la desigualdad material de las sociedades digamos que por lo menos en Europa hay respuestas alternativas al problema que recogen sobre todo los principios del socialismo democrático los principios del socialismo democrático y uno podría destacar por ejemplo las propuestas de Varoufakis que fue exministro de finanzas de Grecia de lo que está haciendo Podemos en España como parte del gobierno de hecho España se destaca en todos estos acuerdos recientes dentro de la Unión Europea y precisamente es por la presión de ese partido que se han logrado esos acuerdos que reconocen un poco más allá de los derechos individuales pues los derechos sociales de las poblaciones europeas o por ejemplo un melenchón en Francia entonces recogiendo eso pues yo diría que más allá de lo que dice Guinness como destacando la experiencia de la Unión Europea como ejemplo el cosmopolitismo de los derechos individuales y demás pues hay que entender que la realidad es un poquito más compleja que eso y que si no se responde a esos desafíos que le plantea el orden social si no se responde en términos políticos a esos desafíos que le plantea el orden social pues al final las instituciones van a fracasar por crisis de legitimidad y por crisis también pues estructural ahora eso que tiene que ver con lo que venía yo hablando de Juan Manuel Santos como un ejemplo de la tercera vía pues que al final Juan Manuel Santos en términos pragmáticos pues le jugó a todo un proceso de unidad alternativa que se estaba construyendo en tiempos de su gobierno siempre y cuando le sirvió para su objetivo que era pues simplemente bueno era llegar a un acuerdo de dejación de armas con las FARC y pues Juan Manuel Santos por eso se acercó Hugo Chávez por eso se acercó a Rafael Correa porque al final estos gobiernos fueron muy importantes a la hora de convencer a las FARC de dejar las armas ¿sí? hay una entrevista de Timo León Jiménez en donde dice que estuvo hablando casi 10 horas con Hugo Chávez en los llanos venezolanos y ahí fue donde Hugo Chávez lo convenció de que las FARC tenía que dejar las armas entonces Juan Manuel Santos se involucró como en todo este proceso alternativo de unidad siempre y cuando le sirvió para la implementación bueno más que para la implementación para la firma y la dejación de armas de las FARC pero realmente Juan Manuel Santos a lo que realmente le apostó en términos de unidad continental fue a la alianza del pacífico y ahí hay una continuidad que se puede leer claramente entre los gobiernos de Santos y el de Iván Duque Iván Duque por ejemplo terminó como con todo este proceso de destrucción de lo que había de la UNASUR y pues ya ni siquiera van a las reuniones de la CELAC y pues le sigue apostando a lo mismo que le estaba apostando Juan Manuel Santos que era a la alianza del pacífico como un proceso de unidad en el que si creen porque al final la alianza del pacífico es una unidad en términos de apertura de mercados y competencia capitalista ahora que es lo que yo que es lo que yo propongo en el ensayo que precisamente pues que la tercera vía más allá de ese bueno ya lo dije un neoliberalismo heterodoxo y es un neoliberalismo heterodoxo ¿por qué? porque lo que se dice es bueno la frase de Juan Manuel Santos que le leí en un discurso es el estado hasta donde ¿cómo es? el mercado hasta donde sea necesario y el estado ahora no me acuerdo bueno es algo así el estado y el mercado hasta donde sean necesarios ¿sí? y al final ¿qué? el mercado hasta donde sea posible el estado hasta donde sea necesario el mercado hasta donde sea posible y el estado hasta donde sea necesario yo como la interpreto más bien el estado en función del mercado ¿sí? como que si se acuerdan lo que leímos de la gran transformación el semestre pasado al final es poner el mercado en función de poner el estado en función de de todo el caos que genera el mercado ¿sí? entonces el estado como como amortiguador de todo el caos que genera el mercado ¿sí? y eso pues digamos lo conecto también con lo que destaca Guigens sobre todo insisto Guigens lo que hace es centrarse en los derechos individuales y centrarse en los derechos individuales es 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 más que todo heterodoxia política ¿sí? lo recojo también como en los ejemplos que les estaba dando ahorita o sea ahí estaba Bill Clinton y no sé qué pero Barack Obama también podría ser un ejemplo ¿sí? al mercado no le interesa si 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 las parejas homosexuales se pueden se pueden casar ¿sí? de hecho eso en términos ya de lectura de hacer funcionar mejor el capitalismo les puede servir ¿sí? entonces hay derechos individuales que pues no ni no les va ni les viene que se reconozcan lo que sí es problemático es reconocer derechos sociales ¿sí? derechos colectivos eso es problemático y eso tiene una lectura como de de tiempos de la guerra fría tiene una lectura de que estamos hablando otra vez del colectivismo de comunismo y eso sí ya no es aceptable ahora es uno como lo puede leer dentro de la experiencia de lo que fue los dos gobiernos de Juan Manuel Santos uno también lo puede leer no sólo con el tema de los acuerdos con las FARC sino también con lo con el montón de protesta social que hubo durante esos ocho años digamos que las organizaciones sociales del país tenían como mayor apertura que lo que fue por ejemplo con los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez pero cuando uno lee como todo el recorrido de todas las protestas que hubo al final uno se da cuenta que el Estado se puso al servicio de desactivar las protestas o sea hay todo un rosario de acuerdos que firmó el gobierno con un montón de organizaciones sociales a lo largo y ancho de todo el país en todos los niveles territoriales que no se han cumplido y entonces también ahí hay una continuidad por ejemplo entre lo que fue la vicepresidencia de Angelino Garzón y la vicepresidencia de Germán Vargas Lleras porque el primero como ex líder sindical pues lo que hace es tomar la vocería en la negociación de todas estas protestas y Germán Vargas Lleras cuando asume la batuta asume la batuta es para empezar a implementar un montón de proyectos de infraestructura que lo que hacen es dinamizar negocios a lo largo y ancho del país si uno puede leer como una continuidad entre una cosa y la otra al final pues todo esto ¿para qué? pues para a través de todo este análisis desde la tercera vía darse cuenta que más allá de las diferencias en cuanto a forma entre Juan Manuel Santos y Duque pues hay toda una continuidad porque pues que era lo que se necesitaba acá para personajes que hacen parte como del mismo orden político que ha existido en este país en los últimos 100 años pues sacar a las FARC de los territorios en donde estaba armada ¿sí? y si uno se pone a leer como todas las nuevas licitaciones en todos estos territorios también en términos ilegales como empezaron a entrar a los territorios terratenientes deforestadores y demás pues se da cuenta que hay una continuidad porque en estos últimos tres años o sea no solo los primeros dos años de Iván Duque sino el último año de Juan Manuel Santos desde el momento en que la guerrilla deja las armas pues ya todo el resto del acuerdo bueno dejó de existir la urgencia de implementar el acuerdo sobre todo y yo lo destaco en el ensayo como en los dos puntos más democratizadores del acuerdo que eran el tema de la reforma rural integral y el tema de la sustitución de los cultivos de uso ilícito esos dos puntos se olvidaron por completo puede que hayan ciertos avances pero para tres años desde la firma del acuerdo son avances insuficientes y son avances insuficientes ¿por qué? pues porque se cumplió con el papel que juega el Estado en toda esta propuesta de la tercera vía y es la amortiguación de los problemas más allá de la solución de los problemas y con eso terminaría mi exposición de la solución de la solución